Música Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que cantarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿Y de dónde eres tú? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Se te hace perder Y llévate un paraguas por si llores Sin estar esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrigarte Que sienta bien ese vestido gris Y pregúntale Porque acabar un trozo de mi vida Es un error No vale mi vida Perdóname Si te hago otra pregunta Ay, ¿cómo será? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedicas tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Oh, 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 oh Oh, oh, oh yeah